¡Hey! ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa agarronos? ¡Otro nuevo día! Comenzamos aquí, ahí viene Pancho, chequense. Pasa agarronos, de Juárez, Ciudad Juárez. Y aquí viene Lola también. ¡Hey! ¿Qué dicen? Hoy en este dominguito airoso, aquí en El Paso, Texas. Bueno, ya cruzando a Juárez. Y aquí vamos cruzando a Ciudad Juárez, México. ¡El Yubi! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, señora. ¿Qué pasó ahora? ¿No traes lentes? ¿Qué pasó? ¿Ante? No les pasa mucha tierra ahorita. Mucha tierra, mucho, mucho bien. Saluda, saluda, saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí está Yubi con ustedes. Y con el señor Raúl García y la señora. Saludos para todos los de El Paso, Texas. De aquí, de Ciudad Juárez, de parte de Yubi. Saludos para mis hermanos que están en Campeche, Ciudad de Carmen, mis hermanas, mi hermana Maribel, Erika, Tayaní, Jesús y mi sobrina. Bye. Tú está aquí con el Yubi, voy a saludarlo. Y ya se va a despedir. Ok, hasta luego. Que tenga más suerte y que la pasen bien hoy, domingo, con toda su familia. No, pues, que la pasen bien todos y... Hoy es un domingo muy alegre, muy polvoso, pero siempre hay que estar optimista y alegre. Donde quiera que ande. Bye. Es todo, se despide de su amigo el Yubi. Vámonos de aquí porque tenemos que ir a unos mandados. Oye, ven. Come. Vete pa' acá. Vete pa' acá. Hace... Ni he hablado por ti, ¿verdad? Come. Nunca he hablado por ti. Pues he hablado por ti. Ah, pues ahora yo voy a hablar por ti. Por la toda. Pues ahora yo voy a hablar por ti para que Dios te sane. Para que Dios te sane, lo que sea, y te sane de ese ojo también. No, pues tengo la toda así que todavía no me dejas. Y de ese ojo también. No, pues a ver qué. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias, Padre, por Yubi, Señor. Te damos gracias por Carlos. Carlos. Te pedimos, Padre, que tú lo bendigas grandemente, Señor. Te pedimos, Padre, que tú obres en su mente, en su corazón, Señor. Que tú lo sigas bendiciendo siempre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ándale, pues. Ándale, pues. Ok. Chequeé eso el lunes. A ver si el lunes nos vamos a dar la vuelta por ahí. Ándale, pues. Ándale, pues. Pero no, este no. No, el otro. El otro mejor. Sí. Ándale, pues. Ey. Bueno, pues sí, ya nos vamos a ir con el Yubi. Esperen próximamente. De este lunes al otro. Esperamos que el Yubi nos acompañe por ahí a cenar, al cine. No, a comer, al cine. A dar una vuelta por ahí. Así que, fíjate, va a venir Yubi la próxima semana. Muy bien. Ya nos hace falta una buena plática amena con Yubi. A ver si logramos que venga Yubi y Pancho. Claro que sí. Logramos. Sí, ay. ¿Qué? También no ha quedado una plática. ¿A qué este no me recuerda? ¿A qué este no me recuerda? No sé. Algo me recuerda. Vámonos, vámonos, vámonos. Y nos topamos a Jessica, miren. Y a un montón de niños aquí. ¿De quién son todos sus niños? ¿De quién eres? ¿Tienes tu mamá? Y ella, Jessica. ¿Y la tuya? Todos los niños son de esta, miren. Y Jessica. Vamos a ver porque ya se fueron para esto todos. Gracias. 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 Aquí está Oscar. Es uno de los retoños de Pancho. Tiene un Kinder. en serio padres así no deben de existir sabían miren qué preciosa los aretíos que le regalé sus aretes que bonitos aretíos miren miren los aquí comen ya acabaron falta alguien ya aprenden se lo bueno íbamos a acabar de comer y luego ya nos vamos a ir al cine a ver la de la muralla roja muralla china muralla quién sabe qué me acuerdo me dio un guamazo qué te pasa traigo tres kilos de carlitos aquí adentro llévate a tu kinder para allá marcha o todos en fila sí vámonos al cine de gente y ahora vamos al cine polis las misiones o vamos a a dar una vuelta a ver la de la gran muralla pero está haciendo un terregal un aeronazo vámonos ay raúl saluda mira el aire mira o sea si venía desde el principio no es cierto no bueno agarronos vámonos vámonos ya corre súbete pues por qué cómo tarda pues qué está haciendo no sé qué está haciendo ven vámonos vámonos qué el señor ya está está risa y risa el señor yo creo los veces están medio locos yo creo no 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 y y y y y y Bueno, llegamos aquí, agarra unos, ahí viene aquella con su kinder, miren, miren, chequen su kinder. No sé Pancho por donde se fue, ni Perico por donde se fue, por ahí anda, anda a aquel lado. Ya llegamos aquí, ya están todos aquí, chequense, ya están todos aquí, es que están ahí arreglando sobre las palomitas, sobre las sodas, 8 palomitas, 12 sodas, 2 mil pesos, no sé qué más. Ya se fueron todos para adentro, y como no podemos grabar adentro del cine, pues ya saben, nos vemos ahorita que salgamos, vamos a ver la del intruso siempre, ahorita nos vemos al rato. Ay, qué pasa gente, ya salimos del cine, estaba sola la película, ya saben que ya la habíamos visto. Eh, que si quiere nieve, oiga, vainilla, vainilla, chocolate, 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 son 20 en total. 22 nieves. Creo que ya nos vamos de aquí, no sé a dónde vamos todavía. Ya nos vamos, ya se fue Pancho por allá, ya se fue el otro de Pancho, ya se van todos, y nosotros nos vamos a dejar a Josefina y a Jessica. Aquí estoy. Que todavía tienen un hambre, que quieren que la lleve a comer. Sí, flautas, flautas, flautas. Bueno, vámonos pues. Vamos a dejar a Josefina y a Jessica. Buenas noches. Buenas noches. Ya su kinder, ya su kinder. Todo el kinder. Todo el kinder para abajo, todo el kinder. Ahí te llevas a todos los niños. No, hombres, vámonos, eche todo para abajo. Se queda aquí conmigo. Todo el kinder para abajo. Y nosotros ya nos vamos al paso Texas, señores. Ya nos vamos al paso. Ya, vámonos. Un domingo ajetreado. Vámonos. 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 Vamos a ver qué tal está de fila. ¿Cuánto dijiste que vea de fila? 30. O sea, decía que como 40 minutos. Oh my God, sí está lleno este puente. Está súper lleno. Chéquense. Vámonos. 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 Uh. Se desespera uno aquí. Pero bueno. Ya cruzamos o... Creo que ya vienen todos dormidos por ahí atrás. Vámonos a la house, señores. Vámonos. 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 el video, pónganle like pónganlos en favoritos y compártanlos con sus amigos así que nos vemos mañana en el próximo episodio Dios les bendiga, y adiós garrunos bye bye garrunos y acuérdense si no se han suscrito a mi canal aquí en esta bolita se pueden suscribir a mi canal o si quieren ver un buen video aquí arriba pueden ver un buen video suscribirse a un buen video pónganle like, suscríbanse y un buen video, suscríbanse háganle click, 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 click